En algún texto que os he pasado, que se llama la construcción de la ciudad genérica, hablo de esto. ¿Sabéis cuál es el hecho más importante del siglo XX? ¿Sabéis cuál era la población del planeta en 1900? El planeta tenía en 1900 1.300 millones de habitantes. ¿Sabéis qué población tiene el planeta estatal? Sobre 6.800 millones de habitantes. 6.800 millones de habitantes. ¿La población de China o la población de India? Esta escala os la tenéis que poner en la cabeza. Tenéis que plantearos un poco el coeficiente demográfico. ¿Vale? Ir a la embajada china, por ejemplo. La embajada china está aquí en Puerta del Yardón. Y a lo mejor dice, no, no lo tenemos. Pedidle un mapa de geografía humana de China. ¿Vale? ¿Vale? Vais a coger una zona, toda la del sureste chino, la que da sobre el mar de China, así llamados. ¿Vale? Donde en 1970 no había ciudades que hoy tienen 12, 8, 12 o 16 millones de habitantes. Prácticamente hasta llegar a Shanghai, que es una zona toda hiperhabitada. Si cogéis ese mapa en 1970 y muchos núcleos urbanos inexisten. Inexisten. Hoy es tan curioso que aquel seminario, que el workshop que hizo Bolha sobre cómo construir en China ha quedado absolutamente desbordado por todas las relaciones que podíais imaginar. Hoy hay muchas bocas de metro. Yo he estado hace unos meses. Hay muchas bocas de metro en alguna periferia de Shanghai que han sido cerradas. Porque no entran ni seré nadie. Los grandes desplazamientos de la China continental hacia la China lateral, o si queréis costera, prácticamente son operaciones muy complicadas que llevan a parte de esta población a regresar otra vez a la zona continental. De estos 6.800 millones de habitantes, no se puede hablar de metrópolis. Así, al aire, entre 66 y 68%, alguien tal, el 72% de la población vive en zona urbana. Aunque ya no sabemos a qué llamamos urbana, no lo sabemos. Por ejemplo, los chicos de Alicante en la escuela, en tercero de proyectos, llevan dos años yendo a lo que se llama la ciudad más compleja del mundo, que es Lagos, la capital del ingenio. En ese debate sobre la metrópoli, vamos a ver una metrópoli africana. Vamos a ver Lagos. Y se trata de hacer un proyecto de vivienda prefabricado para ir construyendo una serie de barrios que tengan una mínima, un poco a la británica, según los modelos británicos que se aplicaron en la África colonial en torno a los años 50. La Brescia fue el prototipo, el modelo de urbanización de estos efectos. Construimos un barrio en Lagos. Sácate, por ejemplo, el mapa de este barrio, el mapa del otro, el mapa del otro. De esta, cuando nosotros hablamos de periferia, hablamos de qué? De cierto tipo de periferias. Uno de los hechos asombrosos que ha ocurrido en la España en los últimos 30 años es la transformación total de las periferias. Cuando antes tú venías en los años 50 por el tren de Estudias, por el tren de La Coruña, sobre todo por los trenes del sur, Valencia, o Murcia-Cartagena, o Andalucía, cuando te ibas acercando a la ciudad, descubrías esos barrios que tenían nombre propio. Quizás Vallejas fue el nombre más simbólico de esas periferias. La migración caminaba en una dirección o en otra, se aposentaba de una manera hoy totalmente transformada. Las periferias de las metrópolis africanas no tienen nada que ver con esa transformación. Peor, sufren un deterioro progresivo de este tipo de situación. Es decir, la primera pregunta sería cuál es la estructura urbana que acompaña a las grandes transformaciones metropolitanas. Cuando se habla de metrópolis, es indagénuo pensar en las metrópolis fuertes. Llaman a Chicago, llaman a Los Angeles, llaman a New York, llaman a Sao Paulo incluso. Posiblemente ciudades como México, DF y otras. Estudié en Berlín del año 68 al año 73, vivía en Kreuzberg. Y ahora, cuando voy a cenar en Kreuzberg, a pasar un rato, a tomar una copa por la noche, a ver a los amigos, me viene a la memoria como esa sustitución de la población de un barrio de los años 60, fundamentalmente migrante, por un barrio de otra población que su inscripción en la social se hace cada vez más complicada. Y ella misma emigra, dentro de la cumbo hay un barrio fantástico que se llama Dissone, tiene un genérico que se llama La Zona, ni siquiera tiene nombre propio porque podría tenerlo, pero lo han barrido de los usos urbanos, Dissone, donde prácticamente se van acumulando colectivos sociales cuyo nivel de identificación con la sociedad es un nivel frágil y sobre todo móvil de desplazamientos permanentes. En este contexto vuelve a ocurrir algo que os comentaba al principio, un debilitamiento de los modelos teóricos por los que nos enfrentábamos antes a los problemas. Cuando hablamos de metropolitana, obviamente hay tres referentes históricos fuertes. La París de Hossmann, el Berlín de las Simas, del Berlín de 1900, y la Chicago o el New York de los años 20. Allí cada uno construye su idea, pero nuevas condiciones metropolitanas o contemporáneas. ¿Cómo se comportan las teorías? Allí ya podéis hacer aplicaciones específicas a cada campo. Las lecturas han sido como muy orientadas. La metrópoli fue, en su día, aquí hago solo una pequeñita reflexión histórica, en su día fue la metáfora por excelencia de la vida moderna. Ser moderno era ser metropolitana, ser metropolitana. Las metrópolis nacen como resultado de la entrada en la escena de eso que se llamó la revolución industrial. El Berlín de las Simas El Berlín de las Simas El Berlín de las Imperias